Sí, ganamos por 6 votos, es muy importante, no sé el porcentaje que vino a votar, pero se vio que vino mucha gente que estaba interesada, eso es muy importante. Bueno, ahora hay que afrontar todo, realmente se viene también una etapa difícil. Y ahora hay que trabajar duro, hay que estar más unidos, le doy la gracia al que nos votó, al que no nos votó, y le pido a todos que trabajemos juntos por el bien de Sapla y para recuperar el prestigio, que eso es importante. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo en el cual ahora ustedes se están abocados? Y déjame que disfrute y mañana a trabajar temprano. Porque inmediatamente comienza el torneo, el 7 de febrero. Eso lo sabemos, ya veníamos trabajando en eso y bueno, mañana vamos a trabajar a primera hora. Ya tenés el cuerpo técnico porque ustedes habían hablado con Ángel Sardana. Ángel está allá, no hablamos, Ángel está, vamos a charlar esta noche porque es con él y bueno, a ver qué él nos dice. Hay que sanear la institución, principalmente. Sí, sí hay muchas cosas, hay que trabajar duro porque esto no es fácil, sé que agarramos un fierro caliente, pero vamos a ponerle muchas ganas, es como dijimos en el primer momento, vamos a sanear el club. Gracias. 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 Gracias.